Hola y bienvenidos al canal de Estigmatia. En este video quiero enseñarles un hechizo sencillo para que esa persona pince en ti y te busque lo más pronto posible. Es un hechizo que en la actualidad se ocupa mucho para dominar la mente de una persona, amarrarla o para que solo tenga ojos para ti. Ya depende de como quieras usar este hechizo. Únicamente requieres conseguir los siguientes materiales. Una naranja, una vela roja o blanca, papel aluminio, un plato blanco, miel, canela y una hoja de papel en blanco. Vas a comenzar cortando la naranja por la mitad. Toma la hoja de papel y escribe el deseo que quieres con esa persona. Por ejemplo, yo, mi nombre completo, deseo que, nombre de tu amada, me busque, piense en mí, se enamore o tenga intimidad conmigo. Al terminar, toma la miel y la canela y rocíalo en el trozo de papel que acabas de escribir. ¡Suscríbete al canal! Dóblalo y mételo dentro de la naranja. ¡Suscríbete al canal! Vas a introducir la naranja en el papel aluminio y encima de un plato blanco. Al finalizar, vas a encender la vela roja o blanca por 7 días. Una vela nueva cada día, no importa el tamaño de las velas. Al pasar estos días, entierra la naranja en cualquier lugar, incluso en una maceta. Verás los resultados en 3 días aproximadamente o en menos si lo hiciste con mucha fe.